Fuertes, poderosas, todos cada uno de nosotros a menos que no haya inspiración Puñalada, trapera, la base y la imaginación Rebelde por siempre, rebelde hasta la muerte Y el destino, perdone el cansancio de la edad a la que llegues Nunca voy a esperar morirme de hambre pa' cantar lo que me duele Caracoles, cascabeles, para saber cuando podré lloverte ¡Ay, mamá! Morena, libertad, ¿cuándo será? ¡Vaya, dímelo, puertorro! ¡Vaya, dímelo, puertorro! ¡Vaya, dímelo, puertorro! Empuja, empuja, empuja corazón Empuja sangre roja con ajura desde este lado del pecho Quiero estar presente en la masacre de las perlas de los alapres de púas de las urnas de juntas Quiero estar presente y que mejore las escuelas Miren mi pana, aquel que no infecta hierra Nunca voy a esperar morirme de hambre pa' cantar lo que me duele Caracoles, cascabeles, para saber cuando podré lloverte ¡Ay, mamá! Morena, libertad, ¿cuándo será? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal!